Música Llega el paletito, no se altera De su cumple, ella es la primera Como ella no hay dos meses, dulce con su club, ella se mueve y... Llega el paletito, no se altera De su cumple, ella es la primera Como ella no hay dos meses, dulce con su club, ella se mueve y... Se roba el show Se roba el show Se roba el show Se roba el show En un one, two Yo me le pegué la garrela sin tú Aunque eres fresita tú tienes actitud Un par de pastillas mezcladas con glue Un blonde con Red Bull En un one, two Yo me le pegué la garrela sin tú Ella bien sensual dijo quién eres tú Yo no soy maleante, yo tengo actitud, yo tengo actitud Llega el paletito, no se altera De su cumple, ella es la primera Como ella no hay dos meses, dulce con su club, ella se mueve y... Se roba el show 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 El chico yo voy a complacerte Toda la piel voy a morderte Que espero que nunca se acabe My love Esta noche es exclusiva para los dos Tu caperucita, yo tu lobo feroz Como tú no hay dos, como yo no hay dos Hey you my love Esta noche es exclusiva para los dos Tu caperucita, yo tu lobo feroz Como tú no hay dos, como yo no hay dos Llega el paletito, no se altera De su cumple, ella es la primera Como ella no hay dos Me seduce con su club, ella se mueve y... Se roba el show 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 Dímelo Soli Dímelo Soli Misil Sa Ya tú sabes que en la cena No, 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 ya tengo sensuality